Sí, sí, siete veces sí, Ecuador Sí, 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 Ecuador Vamos pueblo avanzando, tu voto es tu voz y canto Pluma es tu espada al viento para cambiar la historia de mi Ecuador Nuestro Ecuador, por el futuro y por tus sueños Sí, sí, siete veces sí, 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 sí Sí, sí, siete veces sí, 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 sí Vamos todos, vamos juntos, sí, hay un mejor futuro Vamos todos caminando, caminante sea el camino SÍ, 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 SÍ!